a esta breve revisión de los candidatos para la región Ancash. Como sabrán, el Jurado Nacional de Elecciones tiene una página llamada Voto Informado, que es donde ustedes pueden revisar la hoja de vida y los planes de gobierno de cada uno de los candidatos. Voy a hacer brevemente una revisión de tan solo algunos candidatos, con el propósito de que puedan saber cómo buscar esta información dentro de la página. Básicamente lo que tienen que hacer es ingresar justamente a la página de Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones y donde dice candidatos de elecciones regionales municipales, pueden poner, quizás la forma más fácil de hacerlo es comparar candidatos. Vamos a ingresar ahí, vamos a poner que queremos comparar sus ojos de vida, porque como varias veces se ha indicado, más importante de lo que prometan hacer cuando estén en el gobierno, es importante conocer qué clase de personas son, qué clase de vida han tenido, a qué se dedican, si tienen o no tienen denuncias, porque eso es sumamente importante. Y vamos a entrar aquí al tipo de elección regional y en la región Ancash. Obviamente no nos va a aparecer para seleccionar provincia ni distrital, porque estamos haciendo para la elección regional. Vamos a poner aquí el primer candidato que aparece, que es Alianza Gobierno, Unidad y Acción, que es el señor Fabián Coquio Noriega Brito, y en el candidato número 2 vamos a poner a la segunda que aparece aquí, que es de Avanza País, que es la señora Julieta Urbana Pérez Reyes. Y hacemos aquí clic en Comparar. Y nos va a mandar a una nueva página o a una nueva pestaña donde aparecen ambos candidatos. Dato importante aquí, yo creo que el asesor político de cada uno de ellos, lo primero que debe hacer es pedirles que actualicen su foto de DNI para que no salgan tan mal, sino que salgan un poco mejor. La primera impresión dice mucho. Así que vayamos con esto. Aquí ustedes pueden comparar la hoja de vida de cada uno de ellos. Ambos tienen primaria y secundaria, no tienen educación técnica, aquí la señora tiene educación técnica, estudios no universitarios, también tiene estudios no universitarios que están aquí indicados. Por su parte, el señor Coqui tiene estudios como contador público, bachiller en contabilidad, tiene estudios de posgrados en la Universidad Católica, un magistrado en ciencia política y gobierno convención en políticas públicas, lo cual es interesante porque, bueno, si está concluido, si está obtenido el grado, eso es importante, significa que ha tenido algo de preparación en cuanto a lo público, al servicio público o a las políticas públicas, lo cual es necesario, obviamente, para este cargo. Tiene experiencias como asesor contable independiente, ha sido alcalde en Acochaca, también ha sido docente en la universidad y en el caso de esta señora trabaja justamente en Provías, que trabaja como soporte técnico los dos últimos años. No se sabe a qué se ha dedicado anteriormente, sus estudios no se nos indica en qué año fueron, pero solamente ha registrado su trabajo de los dos últimos años. Bueno, acá habla un poco acerca de sus cargos partidarios, o sea, a qué partidos han pertenecido, aquí ustedes pueden ver los cargos que han tenido y en qué lugares han trabajado. Luego, si han renunciado, si han pertenecido a algún partido y han renunciado a alguno, en este caso él ha renunciado a Alianza para el Progreso en el 2014, luego aparece en la relación de sentencias, es decir, si ellos tienen alguna sentencia por algún juicio o alguna denuncia que se les haya hecho. También sentencias alimentarias, contractuales laborales o de violencia familiar. Esto antes estaba agrupado, ahora está en una sección aparte, porque obviamente es importante saber si alguien no cuida de su propia familia o no cuida de sus hijos, como dice la Biblia, mucho menos va a poder cuidar de un grupo más grande de personas. Así que esto es muy importante. Aquí aparece que ninguno de los dos tiene ese tipo de sentencias. Luego está el tema de los ingresos, ¿no? Aquí ejercicio individual y por otros ingresos suma un total de 40.855, lo cual da más o menos como 3.300 al mes. Y en el caso de esta señora tiene una remuneración anual bruta de 60.000, lo cual da aproximadamente como 5.000, obviamente, de ingresos mensuales. No hay otros bienes inmuebles registrados a su nombre, al menos. Hay vehículos directos, uno de 41.000, otro de 33.000. No hay otros bienes, no hay titularidad de acciones u otras cosas. Y luego viene información adicional, ¿no? Bueno, habla de su diplomado, de su trasfondo político. Y aquí la señora ha indicado que tiene sentencias favorables hace 15 años y otras. Bueno, aquí hay un detalle importante. Esto, aunque hayan sido sentencias favorables, también deberían haber sido incluidas aquí, ¿no? Simplemente que aquí cuando se determina, perdón, el fallo o la pena, indicar que fue favorable. Pero no lo ha indicado. Un dato importante. Y solamente lo ha puesto aquí como tiene sentencias. ¿Pero sentencias de qué? Fueron favorables. ¿Pero de qué? Por eso, aquí cuando normalmente se pone, aquí sí deben saber cuál fue el delito por el cual fueron acusados. Aún si es que fueron hallados inocentes o el fallo fue favorable para ellos. Bueno, no hay más anotaciones respecto a ellos. Vamos a regresar al anterior y vamos a revisar de otros candidatos. Ya habíamos revisado esto. Vamos a revisar ahora el de Fuerza Popular y el de Juntos por el Perú. Fuerza Popular es May Janet Colchado y de Juntos por el Perú es Beto Barrio Nuevo. Vamos a ingresar aquí. Ahí están los dos candidatos. Vamos a revisar. De igual manera, ambos tienen primaria y secundaria. La señora May, la señora Janet, tiene estudios como abogada, bachiller en Derecho, ambos concluidos. El señor no tiene ningún tipo de estudios, al menos registrados. Bueno, no se discrimina eso, pero para el cargo que van a asumir se requiere que por lo menos tengan ciertos estudios o por lo menos tengan un buen apoyo. Aquí debe haber algún problema, entonces, porque el señor tiene una maestría. Y si tiene maestría es porque tiene algún estudio anterior. Algo no deben haber registrado bien. Eso es un punto interesante. Ha sido congresista, gerente regional, alcalde, contador. Acá se indica que ha sido contador, entonces supone que aquí no han llenado bien sus datos. Recuerden que lo que hace el Jurado Nacional de Elecciones simplemente es llenar la información que les ha sido brindada. Cuando ellos postulan o cuando se inscriben para postular, deben haber enviado una hoja de vida debidamente registrando toda la información. Y parece que no lo ha hecho debidamente. Bueno, este señor fue congresista de la República durante el año 2020-2021. Ese corto tiempo que hubo. No hay sentencias por aquí. Perdón, estos son los cargos partidarios, los roles que cumplieron. Sus renuncias a otros partidos. No hay sentencias registradas, tampoco por alimentos. Ingresos brutos de 24.000. Eso habla más o menos de 2.000 soles mensuales. Y en este caso la remuneración bruta ha sido de 109.000. Lo cual estamos hablando de casi 9.000 soles mensuales. Es curioso. Se nos ha indicado que se trabajaba como contador público en los últimos años como congresista. Supongo que parte de sus ingresos últimos viene de eso. Vemos si hay alguna información adicional. No registra información. Tiene una corporación que ha sido dada de baja. Y no hay más. Muy bien, seguimos. Vamos con otros candidatos. Movimiento Acción Nacionalista Peruano. Y vamos a ir con el Movimiento Regional El Maicito. Uno es Luis Rogelio González del Movimiento Acción Nacionalista Peruano. Y el otro es del Movimiento Regional El Maicito. Bueno, no hay. El partido está, pero no tienen candidato. Eso es importante saber. No tienen candidato. Luego vamos por el Partido Frente de la Esperanza 2021. Que tiene el señor Juan del Carmen Vázquez Cruzado. Vamos a comparar. Ahí están los dos candidatos. En Instituto Ingeniería en Electrónica. No Universitarios. También otro instituto. Ninguno de los dos tiene estudios universitarios registrados. Al menos aquí. Su experiencia laboral. Ha sido gerente. Parece que de una empresa propia. De igual manera por aquí. No han tenido cargos políticos. Excepto el señor Juan del Carmen. Que ha sido acá al distrital. También hay renuncias a un partido el año pasado. No hay sentencias. Ingresos brutos 61.000. O sea, casi 5.000 soles mensuales. En este caso es 16.000. Estamos hablando de poco más de 1.200 soles mensuales. Luego hay posesión. Registro de predios. Tiene algunos inmuebles. Hay un vehículo también que está aquí registrado. Y en información aparte. Bueno, él es el dueño del titular de la empresa. Justamente que se mencionaba anteriormente. Como producto de mi trabajo en la empresa. Después no hay más información respecto a ellos. Muy bien. Y por último vamos a ver el caso de... Vamos a compararlo con este señor de... El anterior. El de Socios por Ancash. Ya dado que no tenemos otro candidato para compararlo. Vamos a compararlo con él también. Enrique Alejandro Ocrospoma. Con Luis Rogelio. Que es de... Ah, el MAMP. ¿No? Conocido como MAMP. Muy bien. Tiene estudios de primaria y secundaria. Tiene estudios universitarios. Bachiller en administración. Una maestría en gestión pública. Que sí está concluida según lo que dice aquí. Bueno, tendríamos que verificar luego a todo eso en el SUNEDU. ¿No? En la SUNEDU. En la página del SUNEDU. Ha tenido bastante experiencia laboral. Me parece que ninguno de ellos... Bueno, sí tiene trabajo también a nivel de experiencia en gestión pública. Renuncias a partidos. Casi varios de esos candidatos al menos han estado en algún momento en otro partido. Y ahora han cambiado. Ese es el problema de que no hayan partidos muy sólidos en las regiones. No se reportan sentencias. Prácticamente todos los que han reportado sentencias han sido anulados. Así que se supone que no debería haber aquí nada de esto. Ningún candidato debería tener sentencias de este tipo porque no podrían participar. Aquí está lo que ya me habéis visto. En el caso de este señor. Tiene varios ingresos que están registrados debidamente. Suma en total 56.000. Que son aproximadamente casi 4.000 y tantos al mes. Un vehículo de 8.000 soles. Debe ser un vehículo antiguo o de segunda. Y bueno, no hay más información vista aquí. Muy bien, como han podido ver, hemos podido comparar a cada uno de los candidatos por la región Ancash. Más o menos eso es para que ustedes conozcan la hoja de vida. Esto solamente es para ver la hoja de vida. Porque ustedes pueden luego comparar por resumen de su plan de gobierno y ver exactamente qué es lo que cada uno de ellos propone. Pero como varias veces he indicado, siempre es importante ver el historial, qué es lo que se han dedicado. Si tienen sentencias o no tienen sentencias. O a qué se dedican. Qué tanta experiencia tienen. Porque eso básicamente va a ser muy importante para el momento en que tengan que ejercer esta importantísima labor. como gobernadores regionales. Muy bien, hasta ahí ha sido todo. Muchas gracias.